El diputado de Compromiso, Renovación y Orden, Creo, Jorge de León Duque, integrante de la Terna para la elección del próximo Procurador de Derechos Humanos, asegura que de llegar a dirigir la Procuraduría, dará seguimiento permanente a las víctimas, así como la prevención de la violación de los derechos humanos. Hay que darle un giro a la institución y creo que el primer enfoque que vamos a adoptar, si así lo decide Dios primero y luego el Pleno del Congreso de la República, es un enfoque a la víctima, una atención especial a la víctima, porque evidentemente hoy se ha desamparado la víctima y que es al final de cuentas quien sufre el grave impacto de la violación a sus derechos humanos. Ese es un tema muy puntual. El segundo, una gestión preventiva. Normalmente el Procurador tiene una gestión de pura reacción y hoy estoy convencido que lo que debe hacer es prevenir las violaciones a los derechos humanos y para ello estoy promoviendo alianzas interinstitucionales con sector público y sector privado, precisamente para que en conjunto y como aliados se eviten las violaciones a los derechos humanos. Y a esto fundamentalmente me refiero a los derechos económicos, sociales y culturales, derechos a la salud, a la vivienda, al trabajo y a la educación. Dentro del plan de trabajo se encuentra la creación de la Defensoría para los usuarios del transporte colectivo y otras más en pro de los derechos del sector salud. Entre otras de las prioridades será la descentralización de la Procuraduría. Es indudable que mientras no ataquemos estos factores indispensables, los resultados de violencia y de esta sociedad convulsionada en la que vivimos se van a seguir dando. La creación de la Defensoría, del usuario del transporte público, porque indudablemente día a día millones de guatemaltecos ven pisoteada su dignidad al ser tratados peor que animales por los transportistas, por los ayudantes y desafortunadamente no tienen otra opción más que usar el transporte. Es momento que alguien los defienda y que además inicie las acciones penales en contra de estas personas que abusan a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores. De León además propone colocar un tope al sueldo de magistrado de conciencia, pues eso ha generado desconfianza en la mayoría de la población, porque se evidencia la falta de transparencia. Se debe establecer un salario fijo, no dejar la puerta abierta a la discrecionalidad, porque ahí está precisamente el principal foco de la corrupción. Si se habla de gastos de representación que sean exprofesamente para la institución y no para el procurador, no para la persona, porque ahí se genera la corrupción. Entonces hablamos de que tiene un salario de 40 mil, pero resulta que recibe gastos de representación de 30, 40 y el salario excede los 100 mil que sale. Hay que ser muy tajante que el salario sea equiparado al de magistrado de Corte Suprema de Justicia, que anda creo que por los 40 mil que sale, y se acabó. También mencionó que aún no se siente seguro de ser el próximo procurador, a pesar de que tiene afinidad con la mayoría de legisladores, los que tienen a su cargo la elección de quién estará al frente de la institución por los próximos cinco años. El hecho de pertenecer a un partido político en lugar de ser una ventaja es una desventaja. Algunos manifiestan que hay temor de que porque pertenezco a un partido, etcétera, y de hecho es la única objeción que han planteado ante mi candidatura. Por eso lo que va a valer es el plan de trabajo. Otro de los aspectos que se aumentará la tensión es el acompañamiento a las violaciones en contra de mujeres, menores de edad y personas de la tercera edad, como parte de la reorganización que propone para la institución. Debe darse un acompañamiento permanente a todas esas denuncias en contra de los abusos y violaciones a los derechos humanos en contra de las mujeres. Pero no hay que atacar solo las consecuencias y no hay que atacar las causas. Por eso le decía, una actitud de prevención, un acompañamiento permanente hará que las cosas vayan cambiando. Esto no se cambia con acciones casuísticas, esto no es un asunto de policías y ladrones, esto es un asunto de atacar las causas que dan origen a esa convulsión social que hoy se vive y mientras no lo ataquemos, los resultados serán siendo exactamente los mismos.